Angustiada se encuentra una familia debido a que uno de sus seres queridos se encuentra desaparecido desde hace más de 24 días, cuando saliera de su vivienda ubicada en el barrio Guatapuri de Valledupara. Se trata de una adolescente de 14 años identificada como Amada Belén Pinto Ruiz, quien saliera el pasado 5 de agosto de su casa situada en la calle 19B, número 18C, sin dejar huella alguna. Nueva 24 días, son días que nosotros llevamos intensamente buscándola y no la encontramos, por favor, si alguien sabe de ella, a la calle 19B, número 18C, 19, barrio Guatapuri. Familiares indicaron que el día de su desaparición vestía un buzo gris manga larga y unas chancletas blancas. A las personas que por favor la hayan visto, por favor comunicar aquí en la iglesia, también donde nos reunimos, carrera 11A, número 1159, barrio Obrero. O allá en el barrio Guatapuri, que el que la haya visto, que pueda dar alguna información, que nosotros le lo agradecemos, incluso le podemos renumerar algo, pero que por favor nos ayude. Por ello, angustiados solicitaron a las personas que quizás la hayan visto, comunicarse con ellos urgentemente.